Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Soy Azul Mont Gómez Montialegre, soy directora del área de TransCAD, del Centro de Atención a la Diversidad Oaxaca. En cierta forma no nos representan totalmente, sí influyen en cuanto a temas de leyes y códigos y demás, pero una representatividad no tenemos por el hecho de que seguimos siendo violentados y violentadas, siguen siendo velados nuestros derechos y nuestras garantías individuales y nosotras como mujeres trans, pues seguimos siendo víctimas de odio, asesinatos, no contamos con una inserción laboral y sobre todo no contamos con lo que es el principal problema que es nuestra identidad de género en ese caso. En el 2012 que fue el fallo de los matrimonios igualitarios empezamos a trabajar y a caminar en todo el estado, lamentablemente no todas las personas si quieren casar, ahí difiere un poco la ideología. En mi caminar y en mi aportación a la población y a las personas de la diversidad ha sido el reconocimiento, la inclusión, sobre todo en cuanto a los partidos políticos. Hacer conciencia y a impartir talleres de concientización, ¿para qué? Para que las personas que van a ocupar cargos de representación popular puedan tener un poco de conocimiento en el tema, porque lamentablemente, como bien lo comentaban hace un momento mis compañeros, somos presa de carnada en las elecciones, pero ya al momento de que ya pasa nos olvidan. Entonces, en el 2014 presentamos junto con otros compañeros en el Congreso del Estado una iniciativa de ley en la cual pedíamos la identidad de género, pues actualmente se encuentra en el congelador porque no se le dio el seguimiento que tenía que hacer. Sin embargo, seguimos caminando, seguimos luchando por el reconocimiento hacia nuestros derechos, hacia nuestras garantías, sobre todo nosotras como mujeres trans, que somos una parte más vulnerabilizada dentro de la población. Uno de los principales retos que yo considero es crear una ley que permita la no discriminación, que erradique por completo que haya una sanción a cualquier persona que sea discriminada por raza, sexo, religión, por preferencia sexual. En este caso, crear un reto es en el Estado de Oaxaca poder aterrizar como en la Ciudad de México la ley de identidad de género para que todas las personas trans, en este caso hombres y mujeres trans, podamos tener el acceso libre, como lo es en la Ciudad de México, al reconocimiento legal que es lo que impide y es lo que origina una mayor discriminación en este caso. Yo siento que es un poco de falta de tacto y de interés, porque el conocimiento todas las personas lo tenemos, todos los funcionarios públicos, llámese desde los diputados hasta presidentes municipales, tienen el conocimiento nada más que no les dan la importancia o el valor que requieren en este caso. Existen ya a lo largo de todo este proceso y nuestra lucha que hemos emprendido de varias personas, activistas y demás, hemos logrado aperturar grandes espacios dentro de los municipios, en este caso en el municipio de Oaxaca de Juárez. En el 2014 se creó el primer departamento de atención a la diversidad sexual, inclusive también en ese mismo año se creó la Fiscalía Especializada contra los Delitos de la Diversidad Sexual. Hay espacios, lamentablemente, no les dan la difusión, no les dan el mayor valor que requiere y sobre todo no les inyectan un recurso. Es como disfrazar a un elefante blanco, como ya cumplimos con las personas de la diversidad sexual para que ya nos dejen de molestar, pero no les dan la importancia que realmente conlleva. Y pues actualmente nos encontramos con la discriminación desde los policías, que agreden a las chicas que ejercen el trabajo sexual, al momento de llegar a una revisión médica, si llega una chica con apariencia femenina y sus documentaciones de hombre, independientemente de que ella vaya como mujer, las llaman como hombre. Entonces ahí estamos hablando de una discriminación. Lamentablemente, pues muchas de las personas no conocen o no conocen sus derechos, que pueden, sin embargo, son violentados por todos los funcionarios públicos en este caso. Entonces, es el conocimiento lo tienen, lo que no tienen es la capacitación, el tacto y cómo abordar estos temas.